Para bordar el durazno, con hilo de algodón realizamos hiladas acostadas, dejando 5 mililitros de espacio para ir separando las hiladas. Con hilo cristal en hebra doble, realizamos hiladas en vertical, serán 3 hiladas juntas separadas de medio centímetro, así rellenamos el diseño. Gracias por ver el video. 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 Nos pasamos a la siguiente hilera, vamos a alzar el hilo que sigue, de cada hilera pasando por encima de los hilos color naranja. Gracias. 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 Así vamos a trabajar, en cada hilera en diagonal está está la puntada aplicada en este durazno. Terminé de bordar así es como queda la puntada, es muy fácil y bonita Si te gustó el tutorial dale corazoncito y dedito arriba, también comparte los videos